Que Castilla-La Mancha tiene buenos vinos, eso es poco discutible, pero a veces no somos conscientes de las diferentes formas que tenemos de saborear un buen caldo. Para ello, profesionales como Ricardo Rodríguez se ponen en marcha para acercar de una forma sencilla el valor de nuestro producto gastronómico. El valor que tienen los vinos de Castilla-La Mancha o cualquier otro vino es que lleva un trabajo en muchos casos artesanal y es un trabajo en el que desde el viticultor, el bodeguero, hasta el comercial que lo está sirviendo, lleva mucho esfuerzo. A través de sencillas explicaciones, los catadores nobeles podrán conocer los secretos gustativos más desconocidos. Fiesta, olfato y gusto son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta para llegar a ser un buen catador de vinos. Saber la tonalidad que tiene, su intensidad, el sabor que predomina o la amplitud del vino en nuestro paladar. Pero detalles que hay que tener en cuenta a la hora de una buena elección. Cuando cogemos un vino, siempre lo miramos, vemos el color y la intensidad y a partir de ahí ya nos vamos a la segunda fase que es el aroma. Y en el aroma buscamos a qué podemos aproximarlo. Luego en la tercera fase vamos al gusto, dulce, ácido o amargo. Cuarta fase vemos la untuosidad, la astringencia o el cuerpo. La quinta fase, el retronasal, que es ese sabor que no se detecta en la boca sino que se detecta en la nariz. Y ya para terminar hacemos siempre un último paso que es si ese vino está equilibrado, está todo integrado y cuánto dura. Las catas se presentarán en formato de entregas semanales a partir del próximo lunes en el mercado de San Agustín de Toledo. Ha sido muy interesante, muy divertido, una manera de aprender a probar el vino bien y aprender de vinos y esos magníficos caldos que tenemos en Castilla Mancha que son buenísimos y muy divertido. Una forma distendida de entregar todos nuestros sentidos a este imprescindible acompañante.